Yo no me resisto, no bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh 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 y no va a sonar ¡Sorron! ¡Sorron! ¡Buena! ¡Buena! Oye, Sorron, supongo que estamos listos para la presentación de mañana, ¿cierto? ¡Shh! ¡Qué onda, loca! ¡Qué presentación! ¡Qué onda! ¿Cómo que qué presentación, Sorron? Si mira, tengo hasta tu Maya acá, mañana bailamos Team Leader. No pasa nada, loca. ¿Qué onda? ¿Qué van a pensar los zorrones, loco? Yo no soy Nelson, son Mauri. ¿Qué onda? ¿Qué van a pensar los zorrones? Yo no soy una Chill Leader. ¿Qué onda, loca? Pero Sorron, ¿cómo? Si tú pusiste la plata para comprar las Maya. No, 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 no. Era pa' un copete, loco. ¿Qué onda? Tú p'a un copete. No pasa nada, loca. Entiendan, si yo no soy Chill Leader, loco. ¿Qué onda la bola? Para, para, para Sorrón, para Sorrón, qué onda la bolada, loco, no, no, loco, loco, para la música, no es que me vuelvo Loco, Sorrón, qué onda, perdo el control, loco, vamos con Fire, ¿cachai? Ustedes son terribles peladas, loco, andan puro siconeando, loco, ya sabéis que raspen, loco Hoy que habla dos Raspen, loco, son terribles peladas Chao, Sorrón, chao Chao, loco, chao, loco Las locas terribles siconas, loco, qué onda las peladas, loco Buena, vieja, qué onda, Sorrón, ¿cómo estamos? Lo estaba mirando Son terribles siconas las miradas Tito, pónmela, por favor Voy a tratar, voy a ver si es que me resulta imitarlo Tito, pónmela, por favor Es la música, es la misma Loco, hoy no te expaleseo tuyo ¿Hiciste precalentamiento afuera? No soy tu payaso, Sorrón, qué onda, loco, te expaleseo el bullying Primero voy a tratar de imitar Mira Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ya, por Sorrón, qué onda, corta la música que te dije, por loco Uuuuuh, el loco, qué onda, no soy natrólogo, Sorrón, qué andáis tocando, loco, si no te voy a... Es que vos crees que yo tengo que ir a bombearme esa... Ah, no, por loco... Con todo respeto, con todo respeto, la encontré muy simpática, pero... Loco, boye, hay años bombeando aquí, aquí, allá todas las minas, loco... Sí, sí, y vos... ¿Y vos? Yo saco petróleo, yo saco petróleo de ahí... ¿Querés que te saque la lista tuya? Ah, no, es fringo, puro, puro pasteles, puro pasteles Pero quisiera saber qué onda pasó que en la semana pasada vino con vos y ahora te dejó solo No, si la mina anda conmigo, si es terrible de Lapa, loco, si es terrible de así... Es Lapa Es Lapa, es Lapa, es Lapa, loco, no me dejas tranquilo Si incluso anda acá, por loco, si incluso se sentó en el público, ¿dónde está? Greta, Greta, buena, Sorrón, oye, loca, ven a saludar a la vieja aquí, por loca Ahí está echando un libro, Gretita, Greta, que todavía no la puedo ver ahora Hola, Greta, ¿cómo está? Venga para saludarla, pues, baje Lo que pasa, Sorrón... Greta, baja Escúchame, loco, escúchame Lo que pasa es que la Greta cuando está leyendo no pesca a nadie, caché, yo la voy a buscar Oye, Greta, ya, pues, relaja el chobapín, por loca, ¿qué onda? Baja, por loca, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda? ¿qué viene ahí, por loco? Permiso, disculpen, permiso Disculpen la pereza ¿Qué, qué, loco, qué? Salta, loco, salta, ¿qué? Permiso, permiso, disculpe, permiso Evoluciona, suelta las leanas, loco, bájate el árbol, loco, ¿qué onda? ¿Qué, loco, suelta el chimbombo, loco, ¿qué onda? Greta, aquí la vieja te quiere saludar Aquí está Hola, Greta Voy a ser más formal Buenas noches, Gretita Elimina el Ita, mi nombre es Greta ¿Cómo está, Greta? Con un poco de retención de líquido, producto de lo que almorcé y con claros signos de depresión, pero aparte de eso estoy muy bien, gracias Oiga, Gretita, perdón Greta ¿Qué le pareció la semana pasada salir por primera vez en un estelar de televisión? Perdón, si mal no recuerdo, yo estuve acá A no ser que usted tenga el descaro de llamar estelar a este show revisteril de poca monta Cuyo único objetivo es comercializar la fisionomía de la mujer Y darle a maniquíes de cerebradas la vaga esperanza de que algún día pueden llegar a ser alguien ¿A quién le habló? Calmao, calmao, calmao ¿A la vez que está distraída la otra? Calmao, calmao, loco, qué onda No, no, aplauso, aplauso, aplauso Greta, qué onda, loco, relaja el simbombo, loco, qué onda Es que se es que el loco no va a echar con los pagos, ¿cachai? Yo la voy a arreglar, yo la arreglo a espejo un poco Hola, vieja ¿Sabes lo que pasa, cachai? Que la Greta está súper contenta de haber venido el otro día al programa ¿Ya? Ah, ya todo esto está entre nosotros ¿Y por qué cuando me habláis así habláis como una palabra que está permitida? ¿Cuál? Como medio hueá Habláis así que yo no sé Es para que te quede claro Si yo no tenéis para qué hablarme así Háblame normal y te entiendo igual A las tantitas hay que hablarles modulado Ya, vieja, relaja el simbombo Ya, ahí hablamos así, eso Ya, oye, relaja las nalgas, loco, tranquilo Pero qué onda Es que lo que pasa, cachai, es que la Greta quiere... Es difícil la mina tuya Oye, loco, no me escucha, loco, no me escucha Y ahora te escucho, ya Oye, ¿dónde será el volumen? ¿Aquí? Oye, loco Lo que pasa Tatita Lo que pasa Si te oigo Escúchame Lo que pasa es que no puedo dejar de mirar a la Greta Oye, loco, disperso, loco, no me deja seguir Y lo que pasa es que la Greta quiere ser chica, morandés, cachai Quiere trabajar en la televisión, las luces, las vieron locas, cachai Esa se espaló Mire, quiere que le diga una cosa No defienda a la Greta No la defienda Ella hablará que acá somos de poca monta Pero se muere Se muere de gana Porque yo conozco las minas Se muere de gana trabajar en morandés con compañías Y quiere que le diga una cosa Y aunque sea su polola Si usted me dejara Yo le podría hacer un casting ahora mismo Si es que ella está preparada Porque no sé si se prepara así rápido o no Me va a perdonar, señor inmorante Pero tengo entendido que para hacer casting Para entrar a este show revisteril Hay que traer rodilleras Y yo no ando con rodilleras A no ser que Vanessa me preste las suyas Vanessa, andá ahí con la rodillera No, la uso en la casa Perdón Vamos a hacer una cosa No le doy a aguantar la falta de respeto Así que no se preocupe del casting Ahí está la puerta Gracias, Greta Vanessa, puede retirarse ¿Viste lo que hiciste, loco? Se enojó la vieja, ¿cachai? Pero, Sorroncito No te enojes conmigo Pero no te enojes conmigo 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 Sorroncito, perdóname Por favor, no me dejes Estoy dispuesta a rebajarme Y a pedirle disculpas Le pido disculpas a don Francisco Javier No se va a volver a repetir mi actitud Bueno, Gretita Pero Que no se repita, ¿ya? A pesar de su mala onda La encuentro igual intrigante Así que me gustaría Conocerla tal vez un poquito más Bueno, le puedo comentar Que nací el día 5 de junio de 1983 Bajo el signo zodiacal de Géminis Si es que a alguien le interesa La estupidez de la astrología Luego de 14 Tortuosos años de educación básica y media Lo que era entrar a una universidad Estudiar ingeniería biogenética Y en este momento Estoy en una relación con Sorron Como parte de una investigación De mi magíster Que pretende descubrir El gen de la estupidez en el ser humano Y creo que usted también Me podría ayudar Está bien Yo la podría ayudar Pero no como Conejillo de India Me están estudiando Me están estudiando Cállate, por favor ¿Me están estudiando? No No cualquiera lo estudian Yo le digo una cosa Yo la ayudo Pero no como conejillo de India Yo la ayudo como Como investigador Y no sea pesada Ya Loco Relaje la vena No, se dice Relaja chimbombo Relaja chimbombo Oye Lo que pasa es que La dieta no es pesada Es especial Eso es lo que pasa Bueno, trate de no ser especial Entonces Ya Trate de conversar con ella Pero no me deja ¿Es necesario que usted Sienta que se tocan A las personas que trabajan Con usted, señor Morandé? ¿Para qué tiráis tanto En las manos, loco? ¿Qué te importa a vos? ¿No te vas a estar En el camarín, loco? Ahí en los pasillos Andas tocando Andas puteando Andas aceptando Las cuestiones, loco Y agarras mi vida, loco ¿Por qué a usted Le gusta el fútbol? Oye que me gusta el fútbol, por loco Pongo los ojitos blancos Con el fútbol El FIFA Me lo doy vuelta, loco Así Conozco todos los jugadores Con todos los equipos Es que a mí me encantan Los futbolistas, loco ¿Qué es Uy, loco? ¿Qué es Uy, loco? Oye Ah, ya van a seguir, loco Son Oye, loco Son súper mal pensados Le sacan ¿Qué te pasa a vos, zorrón? Y que vos, ahí con el otro, loco Ahí Se sacan chispas, loco Se sacan chispas Oye, son mal pensados, loco Si lo que pasa Le sacan Los ordinarios Ustedes de la cabeza Que van vegetar Todos los Que van, zorrón Todos son terributados, loco ¡Zorrón! ¿Ah? Vean, aprende imbecilidades De la polilla, güey Pero zorrón Están inventando Lo que pasa, cachai Que a mí Me gustan los futbolistas Ay, dale, loco Dale 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 con la bola Draco Saca a la vieja Que está ahí, loco Draco, vos también, loco ¿Qué onda? Si usted la comía Atravesada, loco Ya, se puede Le dije que le tenía una sorpresa Y mire todas las estupideces Pero si me están molestando Vos, zorrón Le imagino que es rico Tener un pololo así Que lo pife todo el público Suélteme, señor Morandé Me da asco Mierda Se esquía Sorrón es lo que pasa Es que a mí Yo encuentro bacanas Los futbolistas Porque los locos Se comen a la masa guacha Eso es lo que pasa Comen minas Terribles peladas Oye A mermelado Si después Te repartís las banderas Por Oye Lo que pasa Es que a mí Me gustan los futbolistas Porque tienen las medias minas Cachai Son todas peladas Sí, enteras peladas Pero son todas ricas Chamanos Por sorrón Echa mano a las minas A propósito de echa mano Hay una amiga Que quiere saludarlo Y está hecha a mano Y quiere hacerle Una interesante imitación Buena, rojo Hola, zorroncito ¿Cómo estás? Buena, por gentelán ¿Cómo se va? Sorrón Tanto tiempo Buena, por gentelán ¿Cómo está Kikín? ¿Cómo le va? Oh, el terrible manso Me hace forro Hola, ¿por qué no me saluda a mí también? ¿Cómo está? El terrible manso Me hace forro Loco, te pasaste ¿Sí? ¿Te encontráis? Oh, y luego estáis entero aumentado Y estáis más dura que gallina Se parece la bolola tuya Sí, vos loco Estáis más dura que gallina Y eso, loco ¿Qué onda? ¿Estáis entera dura? Oh, yo siento que igual Estoy entrenando harto Pero siento que Como que me falta acá ¿Dónde? Porque cuando yo entreno ahí ¿Pero por qué te corrí? Si no el ensayo era ahí ahí Pues cuando yo entreno ahí Oh, oh, oh Entonces Yo siento que Mira, toca, toca Estoy trabajando el muslo Mira, ¿cómo está? Toca, 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 toca A ver Estáis bien, estáis bien ¿No? ¿Te rica? ¿Anda bien? Un saludo para mi casa ¿Lo están hablando? Zorrón, pues ven Te quiero hacer una invitación Hoy estáis terrible rica Escúchame La verdad Estáis terrible buena Me voy por 40 días A Brasil Mundial Yo también me voy Yo también me voy Contigo nos vamos Ya Vámonos juntitos Zorrón, escúchame Entonces, ¿sabés lo que quiero? Que me acompañe A tomar sol El qué durmáy conmigo Que me ayudé a ponerme la ropa El bikini A bailar zamba A tomar caipirinha Zorrón, pues Quería ir conmigo, ¿no? Zorrón 40 días Todo pagado Todo pagado Todo pagado ¿Pagáis tú? 40 días Me voy al Mundial, poquita 40 días Entonces yo quiero invitar a Zorrón Así me acompaña Zorrón, la mansa cuevita que te gastáis Además está hecha a mano, mira A mano de cirujanos plásticos, sí, pues Oh Y esta, ¿quién es? Esta es Greta Soy la polola de Zorrón Así que te voy a pedir que te retires Porque estamos pasando un grato momento Junto a mi pareja Que lamentable decirte que no me voy a retirar Y que vas a tener que pasar un agradable momento conmigo también Igual ellas Perfecto, tienes razón Tengo que darme el tiempo de conocer a las amigas de mi pareja Permiso, Zorrón ¿Cuál es tu nombre? Yendelin No, tu nombre es real Yendelin Ah Ese nombre es de origen anglosajón, holandés, noruego Me imagino que tu apellido no es Soto o Núñez Núñez Yendelin Núñez Oye, pero loca, ¿qué onda, Greta? Si llamase Jendelin no hay ningún problema No te puedes llamar Jendelin, por loco Jendelin Perdón Jendelin Jendelin Lin Jendelin Lin, ahí sí Perdón, ¿y a qué te...? Le habías un disco antes Jendelin 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 ¿Y a qué te dedicas? Yo soy modelo Modelo, me imagino que has desfilado para distintos diseñadores nacionales como internacionales Me podrías nombrar tres y te aclaro que Patronato no es un diseñador Ay, loco, loco, eso es lo que tiene, loco, eso es lo que tiene ¿Cuál es tu nombre? Greta Mira, Greta, te quiero comentar que trabajo como modelo, bailarina Y lo más importante es que soy chica morandés ¡Uuuuuh! ¡Qué difícil! ¡Qué logro más importante, ¿eh? Deberían darte un Nobel por ser chica morandés ¿Qué querés que te diga? Greta Tremendamente orgullosa No seas pesada, Greta Y eres celosa, además, porque jamás va a llegar a ser una chica morandés Así es Perdóneme, señor Morandé, pero ser chica morandés no es ninguna ciencia ¿Al público le gustaría verme como chica morandés? No, por favor Antes que lo muestre, antes que se le ocurra cualquier cosa Jenderling, venga para acá ¿Sabés dónde nos vamos a ir? ¿A Brasil? A Brasil, pero antes nos vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos ¡Ahora ve la música! Una pausa Una pausa Una pausa Una pausa Esa maña la tenía la otra. No, como ven hay que ser muy inteligente para ser chica morandés. Ay, loca, qué onda. Relájate, chobatino, loca, qué onda. Aparte de fea, bien pesato, polola, zorrón. Oye, a ver, loca, más respeto, si hay que no te aguantar que le diga que es pesar. Ya, pues zorroncito, zorroncito, relájate. Si yo lo único que quiero saber es si tú me voy a acompañar a Brasil al mundial, pues... ¿Qué me voy a decir? Perdóname intento de ser humano, pero si zorrón va a Brasil, también voy yo. Oye, loca, qué onda. Déjame ser, déjame fluir, libérame lo que es tuyo y vuelve. Tú vas a volar, déjame, oye, déjame libre, déjame libre, qué onda. Zorrón, para mí que ha llegado la hora de hacerte hombre. Vaya, tenéis que tomar una decisión. Efectivamente. Decidir si ella y vas a Brasil o te quedas con la amorosita de la Greta. Así es, zorrón. Tenís que decidir. O te quedáis con este cuerpo tonificado o con este mono feo. Lo que yo te ofrezco es playas, caipiriñas, noches de pasión. Y todos los días usar esto o algo más chiquitito. Oh, qué onda, loco. No haga cochinada, por favor. Ya, ¿está visto? ¿Qué es todo un mandadiente? Está visto, está visto. Greta, ¿y usted qué ofrece? ¿Qué dice el público? ¿Zorrón se va conmigo, sí o no? Sí. ¿Qué dice que ustedes, zorrones, sí o no? Vájate conmigo. Tendría que ser el faraón de los bregos. Samba, ¿cómo pasaron a canta y piringa, a playa? Me ponía el bikini y tomamos. Sí, loca, loca, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me estáis convenciando? Oye, ¿tenís frío? Oye, loca, ¿sabes qué? Me estáis convenciando. ¿Sabes qué? Vamos a agarrar todas las bolas, nos vamos a ir para así. Oiga, momentito. Oiga, hociconcito. Hocicón o sorrón, ¿cómo se llama usted? Greta, ¿usted tendrá algo que ofrecer también? Por supuesto. ¡Paramédico! ¡Un paramédico! Si tú te quedas conmigo, yo te ofrezco invierno. Ya estamos en invierno, perdón. Mi pijama de polar. Pasa bala. Y una novela de Dostoyevsky, al calor de la estufada parafina. Pero, loca, si nos quedamos dormidos, nos morimos con la parafina. Y todas las noches usaré... ¿Qué hace? Esto. ¿Pero qué onda, loco? Esto lo usa el Quique, po? ¿Qué onda? ¡Cállala, gola! Ya, pues, sorrón, entonces, po. Elige, po. ¿Te quedas ahí con ella conmigo? Pucha, es que no sé. ¿Qué onda, ya, po? ¿Cómo no? La que dijiste tú me quedo yo. Ah, la que no te dijiste me quedo yo. Pero, no crean, no crean que lo que yo ofrezco es malo, porque también tengo que agregar que, antes de acostarme y de acostarnos cada noche, estoy dispuesta a... ¡Oh! ¡Oh! Y le voy a estar diciendo que ha de idiotez, porque es totalmente zarpada esta mija. ¡Oh! 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 Quizás, qué cantidad de sartes e imbecilidades le ha dicho! ¿Y? Cagaste en Genderline. ¡No! ¿Cómo es que cagué? Es que, sabés qué, lo que pasa es que, vos nunca me vas a hacer lo que la que me hace es pegarme dormido, boludo, si está también de vacan lo que me funciona, ¿achá, eh? Creta. La obligo a que me diga que él ofreció al sorrón. Pero... Genderline. ¿También se queda conmigo, señor Morandé? No, yo creo que la Genderline también. ¿La hace? Sí. ¿La hace o no la hace? No, Jajaja. ¡Ja, Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, pues, yo quiero saber qué es! ¡Ya! ¡Vaya, que va afuera de forma inmediata! ¿Quién se cree que usted la hace? ¡Usted fue empolgada! ¡No, yo quiero saber lo que va a hacer la achtera! ¡Yo quiero saber lo que va a hacer la dieta! ¡No lo puedo, enfer! ¡Ya, no lo puedo hacer! ¡Ya!